Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. En esta oportunidad les quiero mostrar el nuevo y novedoso difusor Yuz. Miren esta maravilla, está súper lindo. Y les voy a mostrar cómo se utiliza para realizar armaterapia. Le voy a mostrar cómo vamos a configurar la hora, cómo vamos a configurar para poder escuchar la música que nos gusta, que nos encanta a través de este maravilloso difusor de Yuz. Entonces vamos a empezar por agregar el agua. Vamos a utilizar una... bueno, esta tacita medidora pues no la trae en esta oportunidad, pero con cualquier taza medidora lo puedes hacer. Vamos a llenarlo con el agüita, ojalá hasta la capacidad máxima, que son los 300 ml. Vamos a utilizar nuestro aceite preferido, que en mi caso es este, el aceite de geranio. Vamos a aplicar tres o cuatro gotas y si quieres utilizar más, pues por supuesto que lo puedes hacer. Te voy a contar, el aceite de geranio es un aceite que posee un aroma floral dulce y fuerte. Es el aceite conocido como el aceite de la mujer. ¿Por qué? Porque posee un efecto armonizante que ayuda a evocar sentimientos de paz y serenidad. Ayuda a transitar los ciclos de la mujer, los sentimientos encontrados y esa extrema inexplicable sensibilidad que suele abatirnos en esos periodos. Entonces, bueno, le ponemos la cubierta a nuestro difusor. Aquí yo ya lo tengo conectado. Entonces vamos aquí a estas tres linecitas y lo que vamos a hacer es encenderlo. Entonces vemos que ahí ya está en ON. Este difusor es muy novedoso porque tienes la oportunidad de programarlo una, tres o cinco horas. Como lo llenamos hasta la capacidad máxima, perfectamente lo podemos dejar cinco horas. Con las goticas de nuestro aceite esencial de preferencia. ¿Listo? Bueno, ahí ya podemos observar que está saliendo como el mito. Estamos ya iniciando nuestro periodo de aromaterapia. Bueno, seguimos con la configuración. Siempre debemos colocar este difusor sobre una superficie plana para que no haya derrames y no afectemos su funcionamiento. Vamos a ajustar la luz porque aparte de todo tiene siete colores LED y un color fijo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en ese botoncito lo oprimimos. Ahí notamos. Vamos a apagar un poco la luz para que noten cómo cambia de colores. Tienen siete colores. Recuerden que ya les dije para evocar sentimientos de paz, sentimientos de armonía, de tranquilidad, de relajes. Bueno, ahora vamos a fijar la hora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mantener oprimido este botón. Y ahí enseguida nos muestra si queremos configurarlo como una hora militar o la hora normal que se utiliza, que es de doce horas. Entonces, oprimimos nuevamente. Oprimimos aquí el botón menos y el más y seleccionamos. Entonces, volvemos, oprimimos acá. Ahora ahí nos está mostrando para configurar la hora. En estos momentos son las nueve de la noche. Oprimimos aquí nuevamente para pasar al otro lado. Y son las nueve y treinta. Oprimimos aquí nuevamente. Y listo. ¡Tarán! Quedó configurado nuestro reloj. Listo. Bueno, ahora les quiero mostrar cómo vamos a configurar la alarma. Entonces, vamos a oprimir aquí este botoncito. Y ya él empieza a mostrarnos que podemos configurarla ahora. Entonces, vamos a colocarla, por ejemplo, a las diez y cuarto. ¿Les parece? Y para salir, nos oprimimos nuevamente acá. Listo. Quedó configurada nuestra alarma. Ella va a sonar durante treinta segundos. Y vuelve a sonar en diez minutos si la pausamos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a lo más novedoso de nuestro difusor JUS. Que es hacer la conectividad a través de Bluetooth con nuestro celular. Para poder escuchar la música que nos gusta. Entonces, primero vamos a activar el Bluetooth en tu celular. Entonces, smartphone. Listo. Y ahora vamos a hacerlo aquí en nuestro difusor. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Oprimimos aquí este botón Play. Lo mantenemos oprimido unos dos segunditos. Y vamos a poner atención a que este bombillito se nos encienda. Y él va a emitir un sonido. El cual nos indica que ya ha sido activado el Bluetooth. ¿Listo? Entonces, vamos. Ahí ya quedó activado. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro smartphone. Y vamos a colocar la música que deseamos escuchar. Ahí ya. Bueno. Apreciar. Ya está sonando la música que yo tengo en mi celular. Bueno, amigos. Esto era lo que les quería mostrar. Este maravilloso, novedoso y hermoso. Porque es divino este difusor. De verdad que desde que yo lo vi, me encantó. Me enamoré de él. Y quería compartirlo con ustedes para que lo conozcan. Para que se animen a tenerlo en casa. Para que se animen a practicar la aromaterapia. Es maravillosa la aromaterapia para todas las personas en casa. Porque nos puede ayudar muchísimo. A las personas que sufrimos de insomnio. Por ejemplo, si tienes bebés que no concilian el sueño toda la noche. Si sufres de depresión. Nos ayuda a reducir el estrés. A disminuir la ansiedad. Nos ayuda a aliviar el dolor. Porque todo ingresa por nuestras fosas nasales y va directamente a nuestro cerebro. Lo cual no estamos perjudicando el resto de nuestros órganos con la práctica de la aromaterapia. También nos aumenta las defensas inmunológicas. Y por supuesto que no va a influir en otros tratamientos. La aromaterapia es una opción natural para aquellos que no estamos dispuestos a resignar nuestro bienestar físico y espiritual por vivir en un mundo moderno. Les recuerdo nuevamente. Yuz está de moda. Es mi frase. Se las comparto y quiero que la apliquen en su vida. Y que se animen a probar yuz. A conocer yuz. Y a vivir con yuz. Muchísimas gracias a todos. Invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo en la descripción les voy a dejar mi contacto para cualquier duda, cualquier pregunta. Si te quieres vincular a Yuz, bienvenidas, bienvenidos todos al mundo Yuz. Con los brazos abiertos los recibo. Y juntos vamos a compartir bienestar. Así que un abrazo para todos y espero que se pongan en contacto conmigo. ¿Listo? Un abrazo a todos. Chao, chao.